Morelia, 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 RICO! ¡Gay! ¡Múndanse! 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 A ver si me ha... a ver si ya mostramos los regalos, por favor. Tengo que traer regalitos, tengo que traer regalos, pero solamente a la gente más alegra ver. ¡Pues peces! ¡Múndanos! ¡Múndanse! 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 ¡SE contenta y p��기ante! ¡Tengo que estar tomando! Estoy llorando, ella se fue, me dejó muy sola, ay cervecita, no sé qué pasa, ella vivita y no está conmigo. Cervecita, no sé qué pasa, yo no estoy tomando y por qué la quiero, porque si me lloré, y yo no puedo. Cervecita, no sé qué pasa, yo no puedo. Cervecita, no sé qué pasa, yo no puedo. Cervecí Por ella Estoy tomando Y porque la quiero Porque si Soy de ellos Yo no podré ir Por ella Estoy tomando Y porque la quiero Porque si Yo no podré ir ¡Vamos por arriba! ¡Un, dos, tres, arriba! Bueno, señoras y señores El artista más querido junto a ustedes Juntito, juntito a ustedes No lo vayan a secuestrar, por favor Depacio, despacio Con cuidado Por ella Estoy tomando Y porque la quiero Porque sin ella Yo no podré ir Por ella Estoy tomando Y porque la quiero Porque sin ella Dile, dile ¿Dónde está la cervecita? ¡Eh! ¡Suerpe, estás arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suerpe, estás arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suerpe, estás arriba! ¡Usted, mamita, mamita! ¡Ahí! Gracias a los pasantes De este presente año, señores Así visto no tener Francisco, señorita ¡Eh! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dosa gegenüber! ¡Eso, eso! Lo siento, Asante ¿Durrigo? ¡Vacina, vacina! ¡Vacina por aquí ¡Vacina por allá! ¡Vacina por aquí! ¡Vacina por allá! ¡Vacina por allí! ¡Vacina por allá! ¡Vamos a ir a entrar! ¡Ven! ¡Masí! 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 ¡Metro Morales! ¡Sí! ¡Yo quiero saber dónde está la gente más alegre! ¡Ahora sí! Muy contento de poder estar esta noche una vez más en esta zona que es Uchuzuma de corazón. Mi querido Roberto, mi mamita Rosario, como la fiesta que estamos pasando en Rosario, derrame muchas bendiciones a cada uno de sus familias. ¡Yo quiero saber! ¿Hay solteras esta noche, sí o no? ¡Claro! Estoy buscando una soltera de 75 años. ¡Te la encontraremos! ¡Si un amor te hace llorar y sufrir! ¡Búscate! 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 ¡El éxito restaurador! ¡Para ustedes, amigos y compadres! ¡Felska, sí! ¡Zona Uchuzuma! ¡Y te cuento! ¡El mejor! ¡El sol! ¡Dórales, el sol! ¡Dórales, el sol! ¡Dórales, el sol! ¡Dórales, el sol! ¡A mí! ¡A mí! Pero la verdad es que salió de Cristo, pero... ¡Se viene para todo! ¡Tanto tiempo no quise comprenderte! Yo no sé qué pasa, y yo no puedo. Tanto tiempo yo Quise comprenderte Siempre sé mentiras Mentiras nada más ¡Muchas amigos! Búscate, búscate ¡Muchas! Búscate otro ¡Excel! Tal vez ya no vuelva Tal vez ya no vuelva ¡Unido dice! Búscate, búscate Búscate otro ¡Muchas! Tal vez ya no vuelva Te mencionó ¡Búscate otro ¡Muchas! Y sé feliz ¡Muy feliz! Búscate ¡Una cañera feliz! Pero ¿dónde está la cerveza? ¡Arriba la cerveza! ¡Todos! ¡Cerveza arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Así! ¡Yo no soy! Saludos a Padrito ¡Vamos ahí! Tanto tiempo yo Quise comprenderte Yo no sé qué pasa Que no vuelves Tanto tiempo yo Que se convierteste Siempre son mentiras Mentiras nada más Escuchen Búscate, búscate Búscate otro Tal vez ya no vuelvas Tal vez ya no vuelvas Búscate, búscate Búscate otro Tal vez ya no vuelvas Tal vez ya no vengas ¡Viva! Que se vaya ¿Quién se deja caír? ¡Eso! ¿Dónde está la gente linda de Oruro? La gente de Cochabamba ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! Y la gente de Zincasito ¡Viva! Búscate, búscate ¡Viva! ¡Azo! Tal vez ya no vuelvas Tal vez ya no vuelvas Tal vez ya no vuelvas ¡Viva! ¡Viva! Búscate, búscate Búscate un amor Tal vez ya no vuelvas ¿Quién dijo que Eso Morales no le gustan las cervezas? ¡Sírvete Eso! ¡Sírvete con la gente! ¡Con la gente que te quiere! ¡Con la gente que te ama! ¡Sírvete! 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 Buena compañero Dale, dale Buena Estudiar Dos Vaya Dejace compañero Gracias Dejace De tribunal Sí Vuelva 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 Arriba Estudiar Y Eso Vuelva 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 Cuándanos Vuelva 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 Gracias a ustedes Ajá Sí que sí que Adelé, 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 tu hermano, quita de hecho Morales, te sigo el amor, ¡Pensores, Morales, Pensores, Morales, Pensores, Morales! ¡Muémete! ¡Rasil! ¡Muémete, muémete! ¡Muémete! Amigo, si no entones por el mar, ¡Muémete! Amigo, te carenca de ver, y por qué acabas tu vi, en un beso de licor, si a que le quise, tiene que ser más. ¡Muémete! Y por qué acabas tu vi, en un beso de licor, si a que le quise, tiene que ser más. ¡Muémete! 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 de licor, si a Jerequí se dones a la cerveza, cerveza se ría, cerveza se ría, cerveza se ría, y aquí, allá, siempre en camino total, el sol, 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 arriba los solteros, ¿Dónde están los solteros? Hemos traído regalos para los solteros, ¿sabes dónde están los solteros? Si vas a dejar, toma el cuchillo y mata, si vas a dejar, toma el cuchillo y mata, y no me dejes por estar, y no te manches miika y me abrigas. Mirad cómo baila, mirad cómo va cosa, mirad cómo baila, Y no, te manches miika, lo hacía Roberto Rosario, ahí, chicos baila con nosotros, habla, lo vamos a cantar, y no te mereces por el mundo, si no te manchas mi amor, mi amor la gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre mi vida no marinará, si tú no estás a mi lado, mi amor así me quites la vida, y nos dices, que en el cielo nos unirán para siempre tus padres en los, tus padres en los, que en el cielo nos unirán tu madre es el, tu madre es el, mira, mira, mira luce mire como venga, mire como vos sabes, mire como venga, venga para el grande es que agradecemos la gente del MEDIC, si dirán ¿Dónde están los casados? ¡Salud, salud! ¡Marcina, hey! Tu padre es el Dios Tu madre es el Dios ¡Dónde están los casados! ¿Dónde están los casados? Tu padre es el Dios Tu madre es el Dios ¡Dónde están los casados! ¡Para los casados, para los casados! ¡Eso! ¡No sé! Pero que sean verdaderamente casados ¡Hace un fin! ¡Sí! Pero que le dé un besito de poza ¡Oye! ¿Dónde están las cervezas? ¡Dónde están los dos! ¡Sí! ¡Serveza arriba! ¡Sí! ¡Serveza arriba! ¡Sí! ¡Serveza arriba! ¡Sí! 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 ¡No hay gente de la sangre de los puros Perú ¡Bienvenidos a Bolivia! ¡Eso sí! ¡Buenas! ¡Felos! ¡Así! ¡Así de amor! ¡Serveza arriba! ¿Quiénes se están ganando esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Toda la vida el SICA-SICA manda a las mujeres! ¡Eso sí! ¡Pero lo más importante en la cama! ¿Quiénes mandó? ¡Los varones! ¡Eso! ¡Felicidades a mis grandes compadritos de SICA-SICA y de toda Bolivia! El compartir esta noche para mí es un orgullo muy grande porque desde el primer día que hemos llegado siempre nos han abierto sus corazones y por eso yo les pregunto ¿Cuántos han llorado por un amor? Con esta canción quisimos llorar a medio mundo y lo cantamos esta noche Debo ser un idioma de llorar Debo ser un sol de llorar por ti ¡Sí! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La gente más alegre! ¡Dónde están los sonderos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lúganse! 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 ¡Y nos viene con cariño! ¡Compables y normales! ¡Aquí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerta el Perú! ¡Losilla de favorales! ¡Ven son! ¡Ven son! ¡Ven son! ¡Ven son! ¡Puérmete aquí! ¡Dale, dale! ¡Vamos a cantar a él! ¡Puérmete aquí! Haz a mi madrecita Como llora mi madre Perdóname, mamí Algún día la pijará Debo ser un idiota De llorar por ti Si el amor es así Pero está Vamos a bailar un chuzumo Debo ser un idiota Debo ser un cojudo de llorar por una mujer Por una mujer Habiendo tantas solteras Pónganse las solteras, las solteras, las solteras Repetir la mano a las chicas solteras Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Las verdaderas solteras Solteras por Las solteras Las solteras por este lado La solteras por ahí Vamos a bailar con usted Que se lo ponga, que se lo ponga Debo ser un idiota de llorar Como dice Debo ser De llorar por una mujer Sabiendo que no me hagan Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar Si el amor es sencillo Si el amor es sencillo Que no se sienta Mis amigos me dicen Por ti Debo ser un idiota de llorar Debo ser un idiota de llorar Debo ser un idiota de llorar Si el amor es sencillo El pasito de llorar El pasito del sombrero Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres La vuelta sexual ¿Qué te dicen? Un, dos, tres Una vuelta, la vuelta Esto dice No te hagas la tonta Cholas y vergüenz No te hagas la tonta Cholas y vergüenz Mirarte al asfé Si estás al asfé Mirarte al asfé Y ya no pares Y no te hagas el tonto bien Que cholas y vergüenz Y no te hagas la tonta ¿Ah? Sí, sí Mirarte al asfé ¡Sí! Ya estoy gordito ¡Sí! Mirarte al asfé Mucha servicia ¡La gente de puro! Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Eso vamos, Rosario ¡Eso! El pasito dice Un, dos, tres Una vuelta Una vuelta Y tú lo cuento con la mano hacia arriba Y su chula la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! La palma hacia arriba ¡Eso! 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 Gracias a los hermanos de Suna, vergelito ¡Eso! 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 Amigas ¡Vamos a cantar a él! ¡Eso! 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 Suerte está arriba, ¡eh! ¡Ey! Suerte está arriba, ¡eh! ¡Muy bien, lo dice! ¡Uh! ¡No más, que vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú lo dice! No me dejas Y no hablar con nadie ¡Eso, con dos, con dos! Cuando siempre Tengo celos Yo no sé Las chicas Son mis amigas ¡Uh! Amigas Son escenas celosas, ¡eh! Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa, ¡eh! ¡La hermana Roberta! Celosa, celosa Celosa, ¡eh! Celosa, ¡eh! ¡Vacita! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Puede la fuerza, ¡eh! 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 Celosa, celosa como la compadre, ¡no! El compadre es celoso Celoso, celoso, celosa eres Celoso, celosa, ¡eh! ¡Arriba Bolivia! ¡Eh! 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 Raúl Salazar, el abogado de la gestión de Don Salmón, Raúl Salazar, no miras a la Sanoveo, por eso no da de Eva. Si supieras lo que hice por cuando, en mi mente, en mi alma, estás bien. Cántale, cántale. Si supieras cuánto quiero alcanzarte, y tenerte abrazado. Bolivianita de Bolivianita, te amo mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón, y yo no sé qué haría si tú, y yo me moriría. Encontré a mi soterita de setenta y cinco años, me voy a casar en chica, chica. Mis padrinos van a ser Roberto y Rosario, obviamente mi animador va a ser mi querido juancito, pues, ¿no? Te amo mi amor, te amo con todo mi corazón, y yo no sé qué haría si tú, y yo me moriría. Arriba, arriba, un chuzuma, arriba, un chuzuma, arriba, un chuzuma, arriba, un chuzuma, arriba, nueve estemos pisando, y aquí, ay, pagadoso. Corazón, déjale sufrir mi corazón. 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 Corazón, triste estás, y te siento desfallecer. Me entorno, poco a poco me matarás y se roja. Si muy triste estoy, me pongo a beber. Si borracho estoy, me pongo a llorar. Si subiendo el sol, bebiendo, quiero estar. Si tomando el sol, arriba la cerveza dice... Cerveza ZarPU ripa! ¡Ei! ¡Ei! ¡Cerveza ZarPU ripa! ¡Ei! Hey! ¡Cerveza ZarPU ripa! ¡Ei! ¡Ei! ¡Ey! Buena Day Mamando!! ¡Esa! ¡GMada ATMOR! Para mis fans enamorados, si tengo trisazo me pongo a beber. Si borracho estoy, me pongo a llorar. Sin sufrir el sangre, me siento que iré a estar Si no me gustó, no sé qué va a ser ¡Chica! ¡Arriba! ¡Chica, chica! ¡Arriba! ¡Chica, chica! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! De tanto decir que era una soltera en 75 ¡Ya lo encontré! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién es la dueña? ¿Quién es la dueña propietaria de ese cartel, por favor? Gracias, Dios mío Por hacer llegar mi pedido Mi solterita de 75 años Y me voy a casar en Sica Sica Mis padrinos van a ser Roberto y Rosario ¡Eso! Mis invitados principales, Uchuzuma Y toda la gente linda de Sica Sica Muchas gracias De 75 no quiere, dice No, 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 no A mí me gusta de 75, compadre Así es el amor Así es el amor ¡Hemos traído los discos Exo Morales! ¡Eso, eso, dale! ¡Cuántos quieren los discos Exo Morales! ¡A ver! ¡Pero primero! ¡Levanten la mano a los que quieren los discos! ¡A ver! ¡Soldanos! 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 ¡Cuántos quieren los discos Exo Morales! ¡Soldanos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba un chucho! ¿A quiénes le faltan los discos de Enzo Morales? Pero antes vamos a cantar esta hermosa canción Por último, mi hijito Te quiero, mamá Eres Y siempre serás El amor de mi vida Gracias, hija, hija Por abrirme en su corazón Te quiero mucho, ¿verdad? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡No regresan! ¡Eso! ¡Luanacé! 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 Y ahora, por tu partida No comprendo, yo adoro Triste escribir Subra, por mi papito Recordando los momentos No puedo mirar, chicas Papá, papito ¿Por qué me dejaste? Sufriendo, llorando Te fuiste para siempre Papá, papito ¿Por qué me dejaste? Sufriendo, llorando El pasito de Zamorano ¡Uno, dos, uno, tres! ¡Ven, son! ¡Uno, seis! ¡Unitamos, unitamos, muchachos! ¡Uno, seis! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Uno, seis! ¡Ven, son! 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 Papá, papito ¿Por qué me dejaste? ¡Ven, son! 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 ¡Ven, son ¡Cucho, churrido! ¡No me acermovete! ¡Le pide! ¡Eso! ¡Le pide! ¡¿Y sí?! ¡Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu! Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba, brazos arriba, brazos arriba, ¡exo! ¡Lorales! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Como Rosa Blanca yo te he conocido Poco a poquito tu amor me trajo Te amabas con ansia como yo te he amado Es la fragancia de mujer hermosa ¡Adiós! ¡Dime! ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marginado? No eres nada que... ¡Díselo! ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marginado? No eres nada que... ¿Quién te ha marginado? No eres nada que... ¿Quién te ha marginado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marginado? No eres nada soltero ¿Quién te ha marginado? ¿No eres nada soltero? No eres nada soltero que... No eres nada soltero que la moza si pareja su amor muy Richer! Realmente... ¡Vamos allá! Realmente... ¡Vamos allá! is please! Soy santerito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso, mi triste montera, mi triste llorar, sube secar, no soy cansar. Soy santerito, sin compromiso, estoy solito, para Zika Zika y el mundo, que son morales, soltero, para Bolivia, soltero, el mundo, soltero, 100%, soltero. Y ahora, todos los solteros, así como yo, los sigo, soy soltero, dígame lo que quiero, dígame lo que quiero, eso, muévanse, 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 ahí, eso. ¡Gracias, la persona que canta tiene sus regalos! ¡Gracias, la persona que canta tiene sus regalos! ¡Gracias, la persona que canta tiene sus regalos! Amores, hay cariños, 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 Amores, hay cariños, hay toditos mentirosos Amores, hay cariños, hay toditos mentirosos Amores, hay cariños, hay toditos mentirosos Queremos agradecer de todo corazón mi querido Roberto Rosario Si no está mi fiesta, Edson Morales, mejor no hacemos la fiesta, dijeron Hemos venido exclusivos, no queremos estar en esta zona Y más en la otra hora, en la otra zona, no Respeto total a la gente linda de Sica Sica Y por lo tanto, solamente vamos a estar hoy en este evento que es Uchuzuma Exclusivo, exclusivo, en porta exclusiva ¿Dónde están las solteritas? De verdad, yo quiero saber dónde están las solteras ¿Sabe por qué digo esto chicos? Papeles por favor Papeles y nada más ¡Señoras y señores! ¡Aquí están las solteritas! ¡Aquí están las solteras! ¡Eso! ¡Morales! ¡La cerveza, paseñita y el Guario es otra cosa! ¡Dones a la gente más alegre! Un agradecimiento especial Para todas las chicas del Club de Fans Gracias a ustedes Las queremos Las amamos chicas Los intereses morales El show El show El show El show Me quieres enamorar Con un vaso de cerveza ¿Cómo viene a vendrán? ¿Cómo viene a vendrán? ¿Qué va a hacer? Papel Tan solo papel Venciben Son cosas de navidad Vienen bajos Fui ilusionado El alma De nuestro matrimonio Yo te pido que no olvides Si me veas libertad, perdóname por ser franco, me necesite la verdad. Si lo nuestro fracasó, es por culpa de los dos, yo no quiero ser verdad, solo quiero libertar y ser. ¡Bien! 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 ¡Cuzcañita! ¡La reña de Cusco, Perú! ¿Dónde están la gente de Perú? ¿Dónde están mis hermanos peruanos? ¡Ahí están, ahí están esos! ¡Una Santa Cruceña! ¡Y dónde está la gente? ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Más arriba! ¡Siga, siga! ¡Más arriba! ¡Siga, siga! ¡Más arriba! ¡Buené, buené! ¡Sí! ¡Buené! ¡Tenemos hermanos peruanos! ¡Sí! ¡Tenemos hermanos peruanos! ¡Claro que sí! ¡Y tenemos hermanos al vergelito! ¡Kuzcañita orgullosa! ¡Kuzcañita orgullosa! ¡M jemandas retenciosas! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Has perdido mucho bien! Has pasado mala mujer Solamente por orgullosa Has perdido mala mujer Sol, unita más, por favor, chicos, esta canción Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Sol, unita más, por favor, chicos, esta canción Aquí está mi fanática de Bolivia ¿Cómo dicen los amigos? Boliviana, orgullosa Boliviana, pretexto Perdido Has pasado mala mujer Solamente por orgullosa Has perdido Solamente tú Me voy a cantar de poquillo Y dice La que te va a salir con la mano arriba La que te va a salir con la mano arriba La que te va a salir con la mano arriba ¡Ven! ¡Muévase! 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 Igualitos Bueno, de gorditos, ya estamos Igualitos Gracias, chica, gracias ¡Exo! ¡Dónares! ¡Exo! ¡Dónares! ¡Exo! ¡Dónares! ¡Tanes sanas víboras de la noche! Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra ¡Muévase! 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 Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra ¡Muévase! 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 Sin embargo, me callan Con mi amigo Su cariño Y su amor Es como Vibora 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 No tienes en mal Ni corazón Vibora Culebra Tu vida Se destruye ¡Muévase! ¡Ey! 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 Agradecerle tu corazón Las chicas Por ese caso tan bonito, de verdad, gracias chicas La gente le chismune, chismune, eso Vímona, eso Vímona No tienes que en mi corazón ¿Cómo dice? Vímona, sí Vímona Vives de tu corazón Señoras y señores Vamos a coronar Como al corazón de oro El Rey de los Royes La voz De Exo Molares ¡Vamos, hermanos de Bergerito! ¡Eso sí! ¡Exo Molares! ¡Rigo! ¡Raz! ¡Venga! ¡Oíra, Marcela, salud! ¡Bueno, un instante! Ahora sí, señoras y señores Coronado en Cicacica Como el Rey de los Reyes De la cumbia surrella peruana Y tenía que ser en Cicacica ¡Eso Molares! ¡Saluda a tu gente! La verdad Muchas gracias a todos mis hermanos de Bolivia Personalmente Siempre me ha gustado estar en paz Con todos ustedes Y más aún Con los hermanos músicos, artistas Si hubo de repente unos malos entendidos Pero por algo pasaron las cosas A mí me duele bastante De repente no me gustan los problemas siempre Por eso siempre voy a reconocer A los grandes Y muchos maestros, artistas de Bolivia Y por eso Una de las canciones que nosotros interpretamos Un mix De los que hace rato estuvo cantando Y yo personalmente me encantan Me encantan los Ronich Son para mí Cuando tuve Diez años ya escuché estas canciones Las voy a interpretar Esa noche Destroza mi corazón Con mucho dolor Destroza mi corazón ¡Ay, qué dolor! ¡Destroza mi corazón! ¡Sí! Con mucho dolor Me partes en mi corazón ¡Sí! ¡Ay, qué dolor! ¡Dónde sean los solteros! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Ven! ¡El poder de la cumbia! ¡Siempre seré! ¡Dio! ¡Allá! ¡Los indianes amoreles! ¡Ven son! ¡Lona! ¡Ven! ¡Ven son! ¡Ven son! ¡Lona! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Ven! 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 Sé llorar Que no puedo creer Que tú me dejas Yo siento un gran dolor ¡No! Sé que tú me amabas Que mi amor era para ti Ahora que tú me dejas Estoy llorando Vamos a terminar Me cruzan el corazón Con mucho color Me partes el corazón Ay, qué Me cruzan el corazón Con mucho Me partes el corazón Ay, qué color Con brazos Para mis compadritos En Trinidad Ven a la gente En Trinidad Vamos a tocar Me cruzan el corazón Con mucho dolor Me partes el corazón Ay, qué color Me cruzan el corazón Como mucho dolor Me partes el corazón Ay, qué color Soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Vine para Bolivia Porque vine Brasil, Perú Y todos ciudadanos ¡Ven, ven, 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 ven Ahora estoy llorando Ahora estoy llorando Ahora estoy llorando Ahora estoy sufrir Cuando te marchas ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Grandes hermanos Grandes hermanos De Vergenito Y a gente de Azocalla ¿Cómo pude amarte con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte otra vez en ti? ¿Cómo pude amarte con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Imparables por siempre! ¡Exo! ¡Luna vez! ¡Luna vez! ¡Luna vez! ¡Luna vez! ¡Me maté, me maté! ¡Arrib! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Era gente de Trinidad! ¡Era y se ganó en casa! ¡Vamos, Francisco Marcela Salud! Yo no sé qué voy a hacer, que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor, contigo aprendí a amar Cuando quise olvidar, pero te recuerdo más La vida quise gritar, para no sufrir encore ¡Prinice! ¡Prinice! Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar, no me pidas que te olvides, olvídate jamás, jamás. Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar, no me pidas que te olvides, olvídate jamás, jamás. La gente de Bolivia, la gente de Brasil, la gente de Chile, la gente de Perú, gracias a Compares Ríos, restaurar Ríos, vamos a Compares Ríos. Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar, no me pidas que te olvides, olvídate jamás, jamás. Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar, no me pidas que te olvides, la gente de Donesa, la gente de Nacuá, la gente de Oruro, Cochabamba, Jota Grudita. Un chuzuma para mi corazón. ¡Sí! ¡Dones a la gente más alegre! ¡Ven! ¡Número 6! ¡Número 6! ¡Número 6! ¡Logito de Chorale! ¡Pensión! ¡Lora! ¡Ven! ¡Pensión! ¡Lora! ¡Pensión! ¡Mamira Beltrán! ¡Comparativa 15 de agosto! ¡Comparativa 15 de agosto! ¡Ven! Y busco una chica que nadie la pensaba ¿Cómo dice? Yo quiero ser el primero a empezar a empezar Yo quiero ser el primero a empezar a empezar Un día de congreso le veía y sonreía ¡Pim, Pintel, a bailar! 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 ¡Ven! ¡Pim, Pintel, a bailar! Y busco una chica, que nadie la me sabe Yo quiero ser el primero, empezar a besar chica Yo quiero ser el primero, empezar a besar chica Un día le encontré, le veía y sonreí Le invité a bailar, y bailaba, penséme Le invité a bailar, me besé a la solterita Solteras arriba, solteras arriba Solteras arriba Solteras como las chicas de clube Le invité a bailar, y bailaba, penséme Le invité a bailar, donde están los compadritos de Trinidad En Santa Cruz, Trinidad de mi corazón ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Vuelvanse! 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 ¡El depósito dulce! ¡Role, dale! ¡Ahí! Ya estamos en la parte final, pero vamos a regalar unas cuantas canciones más Pero antes yo quiero saber ¿Dónde está mi solterita de setenta y cinco años? ¿Qué pasa con esa vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? La mujer ella tan amada Se pareció con otro amor Nos casamos, mamita ¡Eso! ¡Arriba Uchuzuma! ¡Vuelvanse! ¡No! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡A ver, yo te quiero, te quiero, yo quiero! ¡Sol! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Siempre será el corazón de oro! ¡El sol! ¡No me haces! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Eso, chicas! ¡El grisén! ¿Qué pasa con esa vida? Ya no existe ya La mujer que tanto va Se marchó con ella Me enamoré, me enamoré De una chiquita perdida Me enamoré, me enamoré De una cholita perdida ¡Ya llegó a mi hermano Benito! ¡Yo para Dios! Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré De una mujer prohibida Perdóname, me enamoré, me enamoré Perdóname, Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? ¡Me enamoré! ¡De una madre perdida! Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré De una chiquita perdida Me enamoré, me enamoré De una cholita ¡Díselo! Me enamoré, me enamoré ¡Gracias a mi hermano ¡Gracias a mi hermano! ¡Gracias a mi hermano Benito! ¡Y no metenete! ¡Sérvese a su rival! ¡Ey, ey! 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 ¡Fue! Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Y nos vimos Y todo mal Remedio Solo la muerte Se nos vacío Solo la muerte ¿Sabe que Solo Solo la muerte Nos pasa pues corazón ¡Combano! ¡Combano! ¡Eso cito! ¡Puede que así! ¡Con ganas flores! ¡Con ganas de Marcela! ¡La gente del Trinidad Barbie! ¡Eso sigue! ¡Eso va a fortalecer! ¡Solo va a fortalecer! ¡Con su corazón, corazón! ¡Adiós! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Maitalo! ¡La persona que está hacia arriba! ¡Tiene un postrato gratis! ¡Susupamos! 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 ¡Ella debe ser! ¡Ella debe ser del Club Band! ¡Ella! ¡Como ganamos de ese acuerdo! ¡Un chusupamos! ¡Gracias por querer! Y hoy por querer, por amarte y por desearte Y hoy por querer, por amarte y por desearte Y hoy por querer, por querer, por querer, por querer, por querer Por querer, por querer, por querer, por querer Vamos a regalar un contrato gratis También a aquella persona Que me enseñe el salto en tigre ¿Quién sabe el salto en tigre? A ver, me han dicho que el salto en tigre Viene de Sica Sica ¿Ah? Aquella persona Mamita Si no sabe el salto en tigre ¡Búscate! ¡Búscate! ¡Búscate otro gol! ¡Búscate! 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 ¡Mire! A tu tiempo yo, quise comprenderte, yo no sé qué pasa, que no puedo más. A tu tiempo yo, quise comprenderte, siempre son mentiras, mentiras, yo no sé qué pasa, búscate, 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 búscate. Búscate, 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 búscate. Puse feliz, muy feliz, quizás encuentres otro amor mejor que yo. ¡Nunca! ¡Como tu persona nadie! ¡Es el mejor! ¡Tu nombre es Red Soul! ¡Lugar es Red Soul! ¡Red Soul! ¡Gracias, maravilla! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice por ahí, chicas? ¡Ay, ay, ay! ¡Tanto tiempo yo! ¡Quise comprenderte! ¡No sé qué pasa si no puedes! ¡Tanto tiempo yo! ¡Quise comprenderte! ¡Siempre son mentiras! ¡Mentiras! ¡Nunca! ¡Aquí! ¡Busquete, búscate! ¡Busquete otro! ¡Eh! ¡La iglesia no vuelva! ¡Mentira no ver! ¡Busquete, búscate! ¡Busquete otro! ¡La iglesia no vuelva! ¡Mentira no ver! ¡Que se vaya! ¡Quién se debe caer! ¡Oh! 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 ¡Pero búscate! ¡Busquete, búscate! ¡Nunca encontrarás! ¡Como he hecho morales! ¡Busquete, búscate! ¡Busquete otro! ¡Tal vez ya no vuelva! ¡Tenéis a las solteras! ¡Busquete, búscate! ¡Busquete otro! ¡Tal vez ya no vuelva! ¡Tenéis a las solteras! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Qué lindas solteras! Bueno, mis compañeros, los quiero mucho Gracias a todos los hermanos Vergenito, gracias, amigos Ligatuel, vas arriba Los brazos arriba Ligatuel, vas arriba Fuegan Ahí Sí A nivel hueco para ustedes ¿Cuántas canciones más quieren bailar con Enzo Morales? Uno Dos Tres ¿Qué tal si cantamos? Diez Diez Cuentas Diez Decimos Diez Diez Rigo Queremos saludar a los recibientes dos mil veinticuatro Marco Antonio Flores, Alison Tenorio Enzo Morales Enzo Morales Enzo Morales La garajera de Santa Cruz Vamos a tocar con este fruto Estoy tomando Estoy llorando Ella Ella se me dejó muy suave, ay cervecita, no sé qué pasa, eres mi vida, sí, y estás con otro, cervecita, mata mi fe, con él, es un tomado, y por qué la quiere, por decirme ya. Yo no voy de ti, y salón, por allá, estoy tomando, y por qué la quiere, por qué sirve, yo no puedo vivir donde está la cerveza. ¡Servezas arriba! ¡Servezas arriba! ¡Servezas arriba! ¡Servezas arriba! ¡Muérdate! Por ella, por la gente de chica, chica, por la gente de chica, 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 chica. Por ella, por ella, estoy tomando, y por qué la quiere, por qué sirve, chicas, vamos a cantar. Por ella, estoy tomando, y por qué la quiere, ¿por qué sirve, chicas, chica, chica? ¿Dónde están los soseros arriba? ¿Serveza arriba? ¡Serveza arriba! ¡Serveza arriba! ¡Severza arriba! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Ven, sí! ¡Una más humillada! ¡Una más humillada! ¡Una más humillada! ¡Que son Moraes! ¡Que son ¡Lúdense! 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 ¡Miracines! ¡Amigos! ¡Hermanos! ¡Claro para estar con nosotros! ¡Los hijos de estos morales! ¡Eso! ¡Lorales! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven, sí! ¡Ahí! ¡Miracines! 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 Amigos sin vergüenza 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 ¡No!